¡Golpe, chocas! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samiramira, sancalegua, porque esto es África Samiramira, eh, eh, guacamaca, eh, eh Samiramira, sancalegua, porque esto es África ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!